Hoy hemos tenido el privilegio de tener en nuestra cabina al señor Julio Jorgin Dulein, quien es pintor y restaurador. Hemos conocido su vida, su obra, hemos conocido, ha aprendido mucho de esa experiencia dentro del arte y, bueno, justamente don Julio estará realizando un lanzamiento con el catálogo de obras, ¿verdad?, de su autoría y también un lanzamiento de un libro biográfico. Nos gustaría que nos contara un poquito cómo va ese proceso, cuándo será, dónde la gente lo puede adquirir, porque esto hay que tenerlo, esto hay que leerlo, esto es parte de nuestra historia. Sí. A principios del año pasado hice una exposición en Bellas Artes de 140 obras, eran muchas obras, una gran exposición. La Bellas Artes era mi, sigo sintiéndolo como mi hogar, pues allá fue donde yo me inicié, en restauración, en la colección de Bellas Artes, allá en el Palacio de Bellas Artes. Y allá se hizo una exposición mía, en febrero, que me la curó y me la preparó doña Mariana de Tolentino. Un trabajo maravilloso hizo. Las dos salas de la chúpula y del de abajo. Quedó una belleza la exposición. Y sobre eso ahora estamos haciendo un catálogo que contiene todas las obras de la exposición. Y aparte de eso, reconocimientos y una serie de escritos y de cartas. Próximamente será la presentación, la puesta en circulación, pero no puedo decirlo antes de que lo he interesado. Bueno, ¿no le han dado? Igualmente es un libro, también una biografía mía. Bueno, nosotros de seguro estaremos aquí esperando que nos den esa buena noticia, por supuesto, para compartirla con la gente. Y queremos ya en esta parte. Claro, y quiero, pues, no siempre tenemos la oportunidad de tener maestros, ¿verdad?, que puedan marcar a las nuevas generaciones. Y por eso quisiera un mensaje a las personas que aman el arte, a los que quisieran estudiar arte, los que ya están estudiando. Esta nueva generación que ha de tomar la antorcha que ustedes dejan. Sí, es difícil dirigirse a la juventud nueva, de ahora, porque tienen otra visión que a veces no alcanza. Igual que ellos no me alcanzan a mí, en mi forma de pensar, porque ya se considera trasnochada. Pero sí les voy a dar algo de consejo, y es que el pintar, primero, ha de ser una vocación, antes que nada. Usted no puede querer pintar si no tiene realmente una vocación. Igual un médico, igual un sacerdote, tiene que tener su vocación para ser un buen pintor. Después prepararse a fondo, no en escuelita, hay mucha trabaja muy bien, pero para formar, para formar, hacer una academia. Una academia de academia de Bellas Artes, que es lo que tenemos. Pero después de eso, la persistencia. No hacer de una flor más de verano, sino seguir persistiendo. y nunca terminé de aprender. Yo todavía sigo mirando y aprendiendo y cambiando los tiempos. O sea, es la única forma de poder llegar a hacer algo que sea aceptable. Excelente. Bueno, esto queda grabado en la mente de tanta gente y gracias por compartirnos, gracias por todo lo que ha aportado y qué bueno que tuvo que venir a Santo Domingo a buscar la visa, porque si no hubiese sido así, no se queda. Mira, yo me paso y ahí me siento una feliz. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues muchísimas gracias por tenerla entre nosotros y bueno, gracias a quienes han hecho posible, por supuesto, verdad, su presencia aquí para compartir su vida y su obra con todo nuestro público. Es tiempo de irnos a una pausa, quédense conectados porque continuamos en breve con los invitados del director. Gracias. 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 Gracias.